Todo lo que es la tradición Hay un carro que está acercándose Entonces tengo que alejarme Porque luego no sé que este güey está grabando Y valió madres Así que Déjame Me siento un poco Gracias por ver el video Ay, no puedo respirar con esto Espérame ya ¿Ya estás grabando? Iba a decir buenas tardes Pero no sé si ustedes ven mis videos En la noche, en la mañana O en las tardes Entonces mejor decidí decir Hola, pinboys Se mamó El día de hoy me encuentro Cinco minutos en el cementerio caminando Y ya me encontraba cansado Vaya En un lugar muy interesante Que me llama la atención Estoy en un panteón americano Creo que es muy obvio que sí En el siguiente video No voy a explicar La diferencia entre un panteón americano Y un panteón mexicano Tampoco Voy a Grabar Los nombres de las lápidas Por respeto a los familiares De los difuntos También No voy a hacer obscenidades Ni burlas Que perturben A la gente que está descansando Ahí mismo También No voy a hacer Investigación paranormal Ni provocar nada No vengo a perturbar A estas personas que están descansando Lo que vengo a explicar Son ciertos momentos Que me llamó la atención Es la primera vez que yo visito Un panteón americano Y me tenía impresionado Por algunas cosas Que yo había visto Diferencias Como juguetes Que le ponían a sus difuntos Pero exageración de juguetes También Veía Que muy poquito religioso La virgen También veía Lo que eran las banderitas americanas Eso estaba Repleto de banderas americanas Que patriótico La verdad Me dio mucha risa Es simplemente un video Que vengo a Curiosar Curioseando Entonces En fin Lo que quiero explicarles Espero que les guste Y lo vean Gracias En esta escena del video En verdaderamente me sentí Bien lucido Como única Ya que estaba explicando Los tipos de lápidas Tamaños Formas Incluso le puse precio Sinceramente Me sentí bien estúpido Recomiendo que avances Unos 10 segundos más Al video Gracias Creo que estas si son lápidas Pero ya tiene muchísimos Muchísimos años Esto ya La neta Le metieron varo Bastante varo Le metieron Y Y otras que están En el fondo Que le metieron más varo Y estas Que son una casita Se llama Me acerca un poquito más Esta que está ahí Le pusieron más varo De hecho Aquí hay unas personas Que están Enterrando a alguien Y veo muchas diferencias Muchas cosas así como Interesantes Wow Nunca había visto esto Me llama la atención La verdad Muchísimo Y hace rato también vi como Para poderte sentarte Pero era una lápida Pero para poder sentarte Yo que raro O sea Que chistoso Luego vi otra lápida Donde era para Que los niños jugaran Ahorita Creo que lo grabé A ver si no lo grabé Si aparece Pues que chido Si no pues ni modo Un montón de las banderitas Americanas Bien patriotas Y las flores Rigletes Juguetes Me reconoce mucho Las tradiciones mexicanas Todo lo que es la tradición Hay un carro Que está acercándose Entonces tengo que acercar Tengo que alejarme Porque luego Bueno así que Este güey está grabando Y valió madres Así que Déjame Me siento un poco Ya se está acercando Así que ya valió madres Así que ya valió madres Entonces Me va a decir Me va a levantar Y así es Me asustó Era Era los De mantenimiento Es que estaba lejos Estaba lejos Ahorita Y que volteo Y traían luces De patrulla Y yo dije Ay Dios mío Son de seguridad Pues yo acabo de entrar Ahorita al panteón Así como Como si fuera mi casa Pues estaba abierto Dije Ay ya está abierto Voy a entrar Y ahorita estaba caminando Y los veo así como Como cerquita Con las lucecitas De judicial Y yo dije Chin ya Ya me estaba Asustando Paniqueando Me siento Estaba cerca Y yo ya Ya valió madre Ya valió madre Y dan la vuelta Y Landscape y bla 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 Ya que mantenimiento Me asustó Me asustó muchísimo La verdad Pensé que me iban a decir ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Todo en inglés Y yo Ay vengo a grabar Ah sí ¿Cómo no? ¿Tus papeles? Ajá Me asustaron La verdad Me asustaron A lo mejor me voy a regresar Porque pues que ¿Qué más puedo explicar? ¿Qué más puedo decir? Es un lugar muy interesante Está bonito Está muy agradable Aunque sea un panteón Está bonito Muy agradable Parece un parque Prácticamente No sé por qué Por tantos árboles Después de unos 5 minutos Seguía viendo Ese Landscape Entre comillas Que seguía pasando A mi alrededor Me sentí bien nervioso Creo que ahí viene Otra vez Pero es landscape ¿No? Este güey Nomás me anda asustando En estos momentos Ya no me sentí a gusto Ya que cada minuto Ellos estaban pasando Donde yo estaba En verdad Me sentí muy incómodo Así que decidí Mejor salirme Aquí regalos Hay muchos regalos Que le dan a sus parientes Qué bonito detalle Qué bonito Se ve así Está chistoso No sé si está enterrada Esta persona O me puedo sentar O sin cómodo No sé Está muy chistoso Esto Para finalizar el video Pues me gustaría Que le dieran like Y con mucho gusto Suscríbanse Por favor Esto me divierte Y los veo la próxima Chao